Tus versos se llegaron a recrear aquí en mi boca Le ando de fusión y de acción, mi vida loca Las obras más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir la bestia pura Tus labios me enseñaron a sentir la bestia pura Y tú eres el dulce alivio Te puedo yo, tu te puedes contar que si te quiero Te puedo yo, tu te puedes contar que si te quiero Gracias.